Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial, y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, con José Tomás Santa María, director del diario financiero. En la cien punto uno, esto es DF en Infinita. José Tomás, ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Y ustedes, Juan Manuel Coni, ¿Cómo están? Muy buen día, pues. Muy buen día. Oye, a ver, el presidente mencionó ayer, entre otras cosas, a propósito de la entrevista en la Archie, donde le pregunté por el sistema político, le pregunté por el sistema político, que le pregunté si lo previsitaría, porque esto de entregarle a, digamos, a los incumbentes que sacan de nuevo la regla del juego puede ser un poco peligroso. Y él dijo que no lo previsitaría, que en ese caso mejor previsitar otras cosas que le parecen más importantes, como el sistema menciona, y le pregunté si lo previsitaría, también dice que no, porque los previsitos al final son muy polarizantes, y al final responde más a la coyuntura. Pero el presidente, después que nos quedamos conversando, en una cuestión que entiendo, ay, espero no equivocarme en esto, nos quedamos conversando, además a vista y paciencia, todo lo que están ahí, sobre algunos temas en los que vamos hablando del sistema de pensiones, y el presidente tiene el temor de que efectivamente no logre sacar de su gobierno la reforma del sistema de pensiones, que es un temor legítimo, y políticamente hablando, digamos, muy natural, porque la verdad es que la discusión se ha eternizado. Así que yo creo que es un buen momento para que hablemos de este tema. Sí, efectivamente, él además se ve que tiene mucho interés porque esta reforma salga adelante, además una reforma que lo hemos conversado varias veces en este, bueno, en el debate público, y lleva muchos años, muchos años en la discusión pública, han habido tres proyectos, digamos, estuvo el proyecto que presentó el ministro Valdés en algún minuto, luego el proyecto del presidente Piñera, y ahora este proyecto de reforma al sistema de pensiones, y por eso es el presidente le está metiendo presión, y esta semana en dos ocasiones habló sobre el tema de la reforma a pensiones, metiéndole presión adicional a la discusión. Lo hizo primero el día miércoles feriado, en la conmemoración del día del trabajador, y lo hizo como cuenta Juan Manuel ayer en la entrevista en la Archie. En las dos puso un nuevo plazo, ya puso un nuevo plazo, él dijo, me gustaría que este proyecto esté aprobado en general en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado durante el mes de mayo, durante el mes de mayo. Eso dijo el presidente, ¿será posible aquello? ¿Será posible? Conversamos con distintas personas de distintos sectores políticos, y la verdad es que para adelantar la respuesta, se ve al menos difícil, se ve al menos difícil, al menos es un... Siendo generoso, siendo generoso. Siendo generoso, otros te dicen, la verdad es que casi imposible, tendrían que presentar un proyecto distinto, digamos, pero, o tendrían que llegar a un acuerdo, tendrían que lograr sentarse en un acuerdo, lo que se ve, se ve complejo, digamos, se ve complejo. No es primera vez, además, en que se pone en un plazo, en el mes de marzo, ya la ministra Jara había hablado de que esto tenía que estar aprobado en la Comisión durante el mes de abril, cosa que ya vemos no ocurrió. Ahora, ¿por qué el presidente se pone este plazo de mayo? En el Congreso especulan en una razón que parece bastante evidente, el primero de junio es el discurso de la cuenta pública, y probablemente el presidente está pensando en que sería una buena ocasión para contar con ese triunfo, ¿cierto? Con haber pasado esa valla. Ahora, ¿cómo cayó esto en los senadores de oposición? La verdad es que la primera palabra que nos mencionan es que los descolocó, los descolocó, porque si bien el proyecto en el Senado todavía no ha tenido mayores avances luego de que fue aprobado en la Cámara de Diputados, sí han habido conversaciones. De hecho, el lunes recién pasado, este lunes, el lunes 29, hubo una reunión entre todos los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y los ministros de Hacienda y Trabajo, Marcel y Jara. Una conversación que tuvo como único objetivo hablar y planificar el trabajo de la Comisión en torno a esta reforma. En esa reunión jamás se mencionó este plazo del mes de mayo. Entonces, esa es la primera razón que descolocó al equipo que está y que tiene que discutir este tema y algunos ahí plantean que si el presidente quiere aprobar este proyecto, bueno, que se sienta a conversar con nosotros, no que nos ponga plazo por la prensa. Es una de las primeras como comentarios que hacen los senadores de oposición. Ahora, ¿qué es lo que sí se planificó en esa reunión? Se planificó dos cosas. Primero, dividir la discusión en seis puntos. Se les pasó una minuta en que dijo, mire, dividamos la discusión en seis puntos. No es que hayan acotado la discusión, porque si uno lee los seis puntos que vienen hoy día mencionados en un artículo de María Paz Infante en el diario financiero. Para que no se lo pierdan, lo pueden mostrar el diario financiero y la precisión de que los seis puntos no tienen que ver con los seis puntos cotizacionales. No, 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 coinciden. No confundir, no confundir, no confundir, no confundir, por favor. Sella cápites. Sella cápites. Es como un índice, porque uno diría, ya, esto va a acotar la discusión. No, no, es la reforma completa, pero está dividido como una especie de índice, digamos. Me lo comentaba algún senador. Es como para que no perdamos tiempo en la comisión volviendo a discutir sobre la necesidad de subir la cotización, la cotización, digamos, o típicas discusiones que se dan cuando uno parte el debate en que empieza la necesidad de subir las pensiones. No, no. Vamos directo al proyecto y entonces dividamos la discusión en estos seis puntos. Y además se conversó sobre la posibilidad de armar una comisión técnica, digamos, que estuviera coordinada por un asesor del Ministerio del Trabajo, en donde se pudiera avanzar en la posibilidad de llegar a un acuerdo o no. Ahora, los seis puntos, como les digo, son bien amplios. Tienen cada uno varios subpuntos. Yo los voy a mencionar súper en general. El primero habla sobre la necesidad de aumentar los ahorros y la densidad de cotización. El segundo sobre los cambios en la industria. El tercero sobre el alza en la PGU. El cuarto sobre materias relacionadas a las mejoras en las pensiones actuales y futuras, es decir, la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. El sexto habla sobre temáticas ya de institucionalidad, transparencia, legitimidad del sistema. Es decir, son puntos bastante, bastante amplios, pero pero como les digo, son lo que sirve para iniciar la conversación con un índice. Ahora, en esa reunión también se habló sobre que cada uno de estos puntos debiera ser tratado en dos o tres reuniones. Entonces, ya con eso no te dan los plazos que está buscando el presidente. Ya, o sea, no hay por dónde pensar que al menos en esta semana vamos a conseguir sacarlo adelante. No, 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 no en estas semanas no, no se ve que sea que sea posible, pero sí. Ahora, perdona. Sí, el debate de fondo no debería ser tanto si es mayo o no es mayo, que es el plazo que puso el presidente, sino que si es posible, y es lo que comentaba Juan Manuel a partir de esta conversación, si es posible efectivamente. Sacarlo en este gobierno. Sacar esta reforma en este gobierno, una discusión que llevamos teniendo hace mucho tiempo. Claro, porque además, ya tenemos un plazo preventorio el 12 de mayo respecto a la ley de ISAPRE. Ya tenemos una presión sobre el Congreso respecto de la ley de inteligencia y el reglamento de uso de la fuerza, y si me apuro un poco el tranco, también sacar adelante o avanzar a las discusiones sobre otras dos materias en seguridad, que es el Ministerio de Seguridad y la reforma a la ley antiterrorista. Y además tenemos la reforma de pensiones, o sea, por Dios, digamos, yo no le tendría tanta fe a este Congreso, sobre todo cuando el mismo presidente ha reconocido que hay que reformar el sistema político porque no están funcionando las cosas en el Congreso. Tal cual. Sí. Bueno, ahora, el gobierno, el gobierno tiene el incentivo para sacar adelante esta reforma, tiene ganas de sacar adelante lo que uno conversa en general con las personas del oficialismo, es que lo ve como parte, quizás como la parte más clara que podría quedar del legado del gobierno. Se ha ido gestando dentro del legado, del mencionado legado del presidente, varias temáticas que están en torno al tema del Ministerio del Trabajo. Las 40 horas, el sueldo mínimo a 500 mil pesos, son dos cosas que ya están, pero que no dan para, o que algunos dicen no dan como para ya para hablar un legado, digamos. Pero no. Pero sí son avances, son avances súper importantes para los proyectos de este gobierno. Entonces. Convengamos algo, perdona, perdona, convengamos algo. Y los presidentes, al final que sean resumidos en un puñado de cosas que hicieron, y no en todo lo que le gustaría que lo recordaran. El presidente Piñera le hacía un listado interminable. Sí. De cosas que le hizo en su gobierno, y va a ser recordado por el rescate a los mineros, por la reconstrucción del terremoto, por cómo enfrentó el tema del estallido social convocando a la clase política a un acuerdo que derivó en un plebiscito para tener una nueva constitución. Va a ser recordado, y te diría que una y otro, pero no va a ser recordado por todo lo que él quisiera. Claro. Los gobiernos son recordados por un, por un, dos, tres cosas, nada más que eso, la presidenta de Chile, por la red de protección social, por eso va a ser recordado hasta ahora, hasta ahora, porque va a ser recordado. Salario mínimo quinientos mil pesos. Cuarenta horas. Cuarenta horas. Y yo diría que. Royalty. Y probablemente la agenda de seguridad. Que vamos a decir, ¿sabéis qué? Oye, no, no, no habíamos visto nunca sacar tantas leyes en materia de seguridad. Eh, puede, puede que sí, yo lo agregaría en la lista porque creo que sea injusto con el presidente respecto a ese punto, o sea. Por supuesto. Pero. Pero. Ahora, a él le encantaría agregar a esa lista. Sí. La reforma previsional. O sea, sin duda. Sin duda. Cree que ahí hay algo que coronaría, digamos, la 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 al menos su efectividad legislativa. Ya. E. Tomás. Dime. En la lógica de convengamos. Que usar. Y yo hacerte la pregunta usando el mismo convengamos que usó Juan Manuel. Convengamos que este gobierno en el del afán por sacar adelante la reforma ha hecho, comillas, algunas concesiones. No nos olvidemos que esto partía con el seis por ciento. Sí. Que partía con cuentas nacionales. Que partía con un administrador exclusivo de todos los fondos del estado. O sea, tenía varias cuestiones que en el tiempo han cambiado. El punto es que siguen siendo insuficiente. Ahora, sería interesante entender cuál es el cuestionamiento que hace la oposición a esa a ese carácter insuficiente de la evolución que ha tenido el gobierno en su propuesta. Y que tiene un poco que ver básicamente con el impacto que tuvieron los retiros, no en la dimensión negativa, sino que en la positiva. Y fue en la lógica de que la gente tomó conciencia de que las AFP existían, que la plata estaba, que la plata era suya, ¿Verdad? Y que por lo tanto prefiere mayoritariamente que cualquier recurso extra vaya a su cuenta de capitalización individual. Esa es un poquitito la 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 razón. Claro, sumémosle a ese aspecto que que comentas tú y que comentabas también más temprano en el programa, que es cuál es la posición, digamos, de la opinión pública en torno a este debate, al hecho que también en 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 el Congreso, en el Senado, la pista es más compleja para 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 el gobierno, digamos, a diferencia de la Cámara de Diputados, en donde se podía construir más fácilmente una mayoría dentro de la Comisión de Trabajo y en en la sala de la Cámara de Diputados. Acá acá es mucho más complejo. De partida, en la Comisión están francamente en minoría. Hay tres senadores de oposición, los senadores Moreira, Cruzcoque y Galilea, y dos oficialistas, Sepúlveda y Saavedra. O sea, y luego en la sala al menos están empatados, ¿cierto? Entonces, si efectivamente el gobierno quiere avanzar en este proyecto, sabe que tiene que seguir avanzando en un proyecto que es muy complejo. No sé cómo lo ven ustedes, pero es un proyecto que cuando uno se se mete a estudiarlo, tiene muchas aristas distintas, se mete, aumenta la cotización, pero también reforma totalmente la gobernanza del sistema y las empresas que participan en ella. Y por lo tanto, son muchos aspectos de discusión y muchos aspectos muy chicos en los cuales llegan a acuerdo. Ahora, en el gobierno dicen aquí nadie puede decir que es una discusión que estamos recién teniendo. De hecho, en la Cámara de Diputados tuvimos 14 meses discutiendo. O sea, aquí todos debieran tener más o menos una posición formada respecto de los aspectos. Pero vamos al punto que comentaba la Coni. ¿En dónde se puede ir llegando a acuerdo? Entendiendo que para que avance la reforma de pensiones, todos saben que la reforma tiene que ir acotando sus contenidos hacia los aspectos donde generen más acuerdo. ¿Dónde hay más agua en la piscina? Así lo comentan los senadores, digamos, ¿dónde hay más agua en la piscina? Los fondos generacionales, que es esta nueva forma de organizar, digamos, los multifondos, digamos ya, en fondos que te acompañen durante tu vida, que es una modernización de los fondos y que en el cual están todos muy de acuerdo. El mayor ahorro para las cuentas individuales y la solidaridad intrageneracional. Eso que es la diferencia entre la intra y la inter. O sea, la intra es la solidaridad que se da entre las personas de la misma generación. O sea, la plata entra a tu cotización individual y hay un porcentaje de esa plata, un 30%, que va a solidaridad dentro de las personas de tu misma generación. Perdona, es lo que se usa como argumento para decir que el proyecto del gobierno sí permite mejorar las pensiones ahora y el reclamo a la oposición de que solo está pensando en mejorar las pensiones futuras. Claro, claro. Y eso es algo, o sea, esa solidaridad intrageneracional, hay espacio para llegar a acuerdo. También existe agua en la piscina, dicen, para meterle más competencia al sistema, para que ingresen otros actores a la inversión. Donde no hay espacio para acuerdo, donde las posiciones están mucho más lejanas, es en lo que comentabas tú, Coni, que es en la solidaridad intergeneracional. Es decir, lo que es más, llamaríamos reparto, digamos, aquel porcentaje que va a, que cotiza una persona, pero que va para aumentar las pensiones de los actuales pensionados. Esa es la parte donde se genera menos acuerdo y es donde además la opinión pública está más en contra. En general, las encuestas han manifestado que la mayoría de la población está más de acuerdo con que la plata, que los dineros vayan directamente a las cuentas individuales. Y bueno, y hay otros aspectos de la reforma que están, por así decirlo, entre comillas, en duda, ¿ya? En duda o que se podría llegar a acuerdo, pero que hay mayores discusiones, que son el tema de cómo se paga, si es por comisión, por saldo o por flujo, que es un debate. Y el tema de la división de la industria. La división de la industria, es decir, separar la industria entre quienes invierten y quienes administran, y que el que administra sea un solo ente, sea licitado o no, son los temas que probablemente van a estar más en discusión. Son todos aspectos súper complejos y que se topan con una realidad, que es el hecho de que viene una elección de alcaldes y gobernadores. Y eso, obviamente, que también va a complejizar, que se acerque una elección complejiza un debate que es súper técnico y que es súper difícil, pero que al mismo tiempo es súper popular. O sea, vamos a estar debatiendo en la mitad de las elecciones sobre la necesidad de aumentar la PGU. O sea, son debates que se van a mezclar con el debate electoral y eso, dicen en el Congreso, obviamente va a complejizar más el debate y la necesidad del gobierno de llegar a acuerdos considerando que no son mayoría en esta comisión. ¿Alguna última cosa que quieras agregar? ¿Algún pronóstico? ¿Algún deseo? Terminemos con esto, ojalá. Claro, ojalá avancemos, ojalá. Oye, ahí la pregunta, José Tomás, para reflexión final, a la pregunta también es, ¿hasta dónde la oposición no no tiene dentro de su evaluación del tema zanjar este problema? Porque si no le va a estallar de vuelta también, el próximo gobierno va a ser de oposición. Sí, sí, y eso es algo que te plantean harto, en el sentido de, aquí esto se va a aprobar, si es que todos, parece bien obvio, pero depende de que todos estén de acuerdo en que esto es algo que definitivamente se tiene que zanjar ahora, porque están alineados los objetivos, el gobierno quiere sacarlo adelante y la oposición tiene una presencia importante en el Senado, entonces, es cosa de sentarse y efectivamente llegar a acuerdo, pero para eso hay que querer hacerlo, digamos, hay que querer efectivamente sentar y ver cuáles son los puntos dentro de esta reforma, que como hemos dicho, tiene muchísimos aspectos, cuáles son los puntos en que los que efectivamente podemos tener acuerdo y hacerlo, digamos, y en ambos lados tener el interés por ceder, lo dijo respecto de otro tema el presidente ayer en la entrevista, digamos, lo decía respecto de su relación con los empresarios, aquí nos falta a todos ceder de nuestro lado, lo decía de alguna manera, estoy parafraseando al presidente, pero todos aquí tenemos que ceder en nuestro, para, para, con el objetivo de llegar a acuerdo, ese yo creo que es la reflexión final. Ya, está interesante, porque además ayer el presidente no lo dijo de esta manera, ¿no? Pero yo se lo comenté después y le dio mucha risa, que inevitablemente ahora instaló una nueva frase, más tal, menos mehues. Totalmente, no lo dijo así, pero y se rió, miró para arriba. Todo el cual, ayer, ayer Ricardo Meves en la, en la tarde no quiso seguir polemizando, habló con, y prefirió ya, ya terminar con, con la polémica, pero se ve que la relación sigue tensa. Sí, sí, no, y quedó un poquito más tensa después de las palabras del presidente. Aún así. Gracias, José Tomás. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Ocho con dos minutos. Esto fue DF en Infinita, con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la cien punto uno.